Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a En Mala Cocina. Hoy vamos a hacer unas barritas de crema de cacahuete con arroz inflado. Unten-tempié energético, fácil y rápido de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 6-7 barritas son 150 gramos de crema de cacahuete 100%, 20 gramos de arroz inflado, 100 gramos de copos de avena, 5 dátiles, 100 gramos de miel y una pizca de sal. Lo primero que vamos a hacer es cortar en trocitos los dátiles, en mi caso también quitarles los huesos. Por otro lado ponemos en un cazo al fuego la miel. Una vez caliente, añadimos la crema de cacahuete y removemos. Incorporamos los dátiles. Por último le agregamos una pizca de sal y apartamos. En un bol ponemos el arroz inflado y la avena. Añadimos lo que habíamos calentado y mezclamos bien. Yo primero lo hice con una cuchara y ya luego con las manos. Con cuidado porque está caliente. Cuando lo tengamos así lo vamos a poner en una tabla o un molde, lo que prefiera. Y vamos a ir formando. Aplastando bien, pues tiene que quedar bien compacto. Le damos una forma rectangular y lo cortamos en tiras, formando las barritas. Les dará para unas 6-7 unidades. Una vez listas las vamos poniendo en una bandeja con papel de oro. Recuerden que es muy importante haber trabajado bastante la mezcla para que no se deshaga. Llevamos nuestras barritas al horno precalentado a 180 grados. Las dejaremos 5 minutos por un lado y 5 por el otro. En total unos 10 minutos. Pasado el tiempo las dejamos reposar en la propia bandeja un par de minutos y luego las pasamos a una rejilla para que se enfríen por completo. Y ya estarían nuestras barritas de crema de cacahuete. Recuerden dejarme en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tenga. No olviden suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos con un nuevo video el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!